Ella sueña de mi cuerpo Me envenena con sus besos Cuando empieza no puede parar Ella mueve su cintura Al ritmo de la aventura Mi sueño tropical Ella es así, tan sensual Ese fuego me quiero quemar Un sabor natural que amarrar Tú eres mi grise, mi paraíso Mi isla desierta en el medio del mar Vente desnuda, es mi locura Sobre la arena yo te quiero amar Mi sirena, mi fruta prohibida Cuando te mordí yo no sabía Que no iba a quedar tan atrapado En tus encantos, en tu malicia Ella sabe complacerme Como nadie me enloquece Traviesa como el mar El tema acabó en la arena Ella es como luna llena De seda tropical Eres así, tan sensual Con tu fuego me quiero quemar Un sabor natural que atrapa Tú eres mi vicio, mi paraíso Mi isla desierta en el medio del mar Vente desnuda, es mi locura Sobre la arena yo te quiero amar Sobre la arena yo te quiero amar Mi sirena, mi fruta prohibida Cuando te mordí yo no sabía Que me ibas a quedar tan atrapado En tus encantos, en tu malicia Tú eres mi vicio, mi paraíso Mi isla desierta en el medio del mar Vente desnuda, es mi locura Sobre la arena yo te quiero amar Mi sirena, mi fruta prohibida Cuando te mordí yo no sabía Que no iba a quedar tan atrapado En tus encantos, en tu malicia cada mes en tus protocolos . .